Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ligio y hoy estamos en un nuevo video y hoy estamos en la casa esta, parte número 3 y estamos enojadas porque se corta solo, la anterior vez fue, bueno, se me acabó la batería, pero ahora se cortó solo, solo, no sé ni cómo, fue por 10 minutos, una hora me fue más o menos. Bueno, voy a seguir con la casita, así el parque me da más tiempo y tiraron muchos los videos. No, 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 no. No, 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 no Quiero buscar las cosas para el caminador de bebés, etcétera. Pues acá hay mucho espacio. Tengo dos casas. Tengo dos casas. ¡Oh! 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 Acá estaba Recuerdo que antes he usado Pero Ya sé que está acá No queda muy bien Así que voy a cambiar El pico Y las paredes Vamos a hacer la baga La baga Hace muy Vamos a hacer la baga Vamos a hacer la baga ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Listo, si está. Puede que se escuche peor, pero bueno, ya está. Es que el cable... Y ahora que... ¿Y ahora con quién más me van a hacer? Voy a llenarte esto de tachos de basura porque... Ay, no, 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 no. ¿Saben que voy a hacer ruido buscar otra mesa que tipo tenga alguna razón? Bueno, esto me sirve. Mirá, la zona no está hecho de basura. ¿Qué? Acá está ¿Dónde puse los pañales? ¿Dónde habré puesto los pañales? No ¿Dónde puse los pañales? ¿Dónde puse los pañales? ¿Qué tal esto? 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 ¿Qué tal? 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 ¿Le? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? esta va a ser la zona caballita si les pude quitar la zona si les pude quitar la zona caballita vale, vale, vale no yo creí que se volvió abajo, abajo donde esta? no las secas las secas ¡Gracias! 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 Estas paredes las voy a poner... ...menteadas con mundos... ...losos mundos... ...es... ...ya sé... 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 ¿Qué más iba a hacer? Acá están las cerraduras del caballito, estará éste y estará éste, ¿Esto qué es? ¿Qué más iba a hacer? 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 chao